Hola amigos, ya está disponible, el collar de mariposa completamente gratis. Para poder obtenerlo, nuestra misión será colocar 5 decoraciones en nuestro departamento. Hacemos clic para ir a nuestro departamento. Tendremos que comprar 5 decoraciones. Ten en cuenta que para poder hacer esto, deberemos tener al menos 500 monedas, para comprar los más baratos. Presionamos el botón cargar, para buscar las decoraciones. Podemos elegir cualquiera de las secciones. Solo elige 5 de ellas, y colócalas en cualquier lugar de tu departamento. Al finalizar las 5 decoraciones, te saldrá un mensaje, que te avisa que has cumplido la misión. Presionamos el botón terminar, luego abandonamos el departamento. Ahora reclamaremos nuestro accesorio. Y listo amigos, ya tenemos el collar de mariposa completamente gratis. Que tengan suerte amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.